Ayuda urgente, su vida corre peligro y desde la isla su madre pide auxilio para poder salvarle la vida. Vamos a pasar con Carla Palmer que habló con los padres. Félix Yossi, muy buenas noches. Así es, Ana Paula tiene tan solo dos años y desde los nueve días de vida vive en un hospital. Ahora su madre pide ayuda para conseguir tener un tratamiento mejor para su pequeña. Ana Paula nació con una enfermedad neuromuscular llamada atrofia muscular espinal tipo 1. Esta enfermedad es una enfermedad mortal. Esta enfermedad le causa a Ana Paula una debilidad muscular grave y progresiva. Ya no puede ni moverse ni respirar por sí misma y su madre vive con ella dándole todos los cuidados que necesita en el hospital pedriático de Camagüey. Pero esto no es suficiente. Ana Paula todos los días deja esa cosita. Antes se reía y la atrofia ya no le permite reírse porque es muy débil. Todos los días esta enfermedad me la va quitando un poco. Tantos son los cuidados que necesita la pequeña que Giovanni no puede cuidar de su otro hijo de nueve años. Además, el gobierno cubano hace más de un año les prometió una casa para poder trasladar a la niña. Promesa que de momento no ha cumplido. Y sé que existen tratamientos que me la pueden dejar vivir. Sé que existen tratamientos que para ellas es muy buenos. Pero en Cuba mi país no es fácil obtenerlo porque aparte de que es un tratamiento muy costoso, en Cuba no existe este tratamiento, no lo hay. Debido a esto, Giovanni está intentando obtener una visa humanitaria y poder traerla a Estados Unidos, donde sería posible suministrarle espiraza, un tratamiento cuyo primer año tiene un costo de 750.000 dólares. Yo por favor le pido a todas aquellas personas que están viendo este programa que me ayuden por favor a que mi niñita pueda vivir y es lo único que le pido. Y si quiere ayudar a Ana Paula con su tratamiento puede ir a la página TheAngelsOfMercy.org Les informó Carla Palmer para América Noticias.